Música Bueno, acabamos de terminar el segundo congreso colombiano de estudiantes de historia donde se presentaron más de 100 ponentes, 11 mesas temáticas, 7 paneles y 4 conferencias En esta pudimos adelantar el proyecto gremial donde definimos ya el carácter, el objetivo general de lo que es esta organización de estudiantes de historia que propende por una organización gremial y académica donde se encuentren los intereses de todos los estudiantes De parte del comité organizador del segundo congreso queremos darle las gracias a todos los asistentes a todos los que nos apoyaron, a las donaciones editoriales para llevar a cabo este proceso que va encaminado a impulsar los intereses de los estudiantes de historia Hoy estamos cerrando el segundo congreso de estudiantes de historia de Colombia contarles y decirles que un magnífico evento, un espectacular evento donde hubo discusión académica hubo un intercambio entre universidades de todo el país y de todas las regiones distintas expresiones, imponencias, distintas investigaciones pero al mismo tiempo diferentes puntos de vista en las investigaciones y se hizo un intercambio al mismo tiempo logramos realizar el encuentro como tal la creación de la organización de estudiantes de historia de Colombia y un evento que fue cultífero además de las preciosas instalaciones de la Universidad de Antioquia que fueron prestadas y que fue interesante porque tuvimos un gran recibimiento y creo que este evento es un incentivo para seguir haciendo estos eventos académicos y compartir y debatir con todos los compañeros del programa de historia y que esto salga, de esto va a salir un gran movimiento intelectual y académico Este fue el segundo congreso colombiano de estudiantes de historia y acá básicamente se definió la estructura organizativa pues de esa organización que estamos construyendo además se definió la sede en la ciudad de Manizales para continuar con el trabajo programático que llevamos En primer lugar agradecido por la comisión organizadora de este evento que creo que es muy fundamental para intercambiar ideas tanto en el caso de ustedes estudiantes colombianos pero también algunos ponentes que hemos venido de fuera y que de hecho nos llevamos muchas expectativas muchas experiencias de este evento y esperamos pues que con el trabajo que hoy vienen realizando ustedes el próximo año se vuelva a realizar la próxima versión de este evento y donde quizá puedan venir otros ponentes internacionales y que se puedan compartir estas experiencias a mí me llamaba bastante la atención por ejemplo la temática que ustedes los colombianos le están dando nuevamente al conflicto, a la memoria colectiva que en Perú se ha perdido bastante que nosotros hemos tenido también una guerra interna que repercute hasta la actualidad pero de a poco se va perdiendo quizá por la misma dinámica política y social que están en mi país pero a mí eso me ha, creo que ha sido una de las cosas que más me ha llamado la atención de este evento los están viendo transversalmente desde distintas áreas obviamente desde la historia pero también he visto desde la pedagogía desde la antropología que he visto bastantes trabajos también y bueno yo les felicito verdaderamente por este trabajo muy organizado que han tenido en estos días del evento Pues este, un saludo muy especial para toda la nacional de Bogotá soy de Bolivia, de la Universidad Mayor de San Andrés de la Paz y pues me pareció interesante ver la interculturalidad que se hacen las carreras de historia pues espero que las cosas que se han habido en la plenaria y en la asamblea pues se lleguen a concretar y sea digamos un movimiento de estudiantes de historia a nivel Colombia en Bolivia pues se basa mucho en la unión y esperamos que ustedes como historiadores no dejen que muera este movimiento un saludo de la paz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!